Todo esto que estamos haciendo, como dices tú, no está aparte de la salud mental, es parte de la salud mental. Hay enfermedades mentales que son proclives a tener conductas suicidas y otras enfermedades mentales que no. A nivel de la salud mental, bueno, se está trabajando junto con eso. Una cosa es la parte de la prevención y otra cosa es la parte asistencial. La parte asistencial está regulada por el Plan de Salud Mental y el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde existen los protocolos para actuar frente a descompensaciones de enfermedades mentales. Así que digo, eso se está trabajando como siempre. Nosotros como Ministerio fiscalizamos el trabajo que se hace a nivel de salud mental y actuamos a nivel de la prevención de la salud.